A la serie, incapaz de alejarse de Segran, Ferit pregunta, ¿volverás a ser mía? La pregunta y la respuesta que recibió dejaron huella. Esto es lo que sucedió en el último episodio de King Fisiar. En el último episodio de Yalan, mientras Jalis Coran añoraba a su nieto, Abidin intervino. Pero en ese momento llegó el abuelo de Yhar. Jalis Coran fue duro con Ilias, quien gritó, me prometiste una promesa, pero no permitiré esta desgracia. Mientras que Jalis A. dijo, no dejaré que mi familia hable mal de mí, Ilias dijo, no tengo una niña para darle a un hombre que acudirá a su exesposa cada vez que esté en problemas y se llevó a Yhar. Mientras tanto, Abidin insistió en hablar con Jalis Coran. Ferit se volvió hacia Abidin y le dijo, ¿no te avergüenza pisar a un hombre enfermo? ¿Cuántos años tiene? Dijo. Mientras los dos estaban a punto de pelear, Esme cayó enferma y Zuna y Abidin abandonaron la mansión. En ese momento, Ferit se enteró de que Aila y Muntaz habían regresado a casa, asaltaron su casa y preguntaron por el paradero de Sinan. Aila, que dijo que había hecho enfermar a su hijo, le rogó que no hiciera daño a Sinan si lo encontraba y que lo entregara a la policía. Ferit declaró que su única condición para esto era, si descubre su ubicación, me lo dirás. Asal, quien detuvo a Ferit mientras se iba, declaró que su hermano llegó a casa anoche y que sabía que Seiran se quedaría en la mansión. Al ver todo esto, Abidin se presentó ante Jaal y Zaha. A Abidin, que rompió el cheque entregado por Ifakat delante de ella, le pidió que explicara el pasado, si tan solo me hubieras dado una oportunidad. ¿Tenías miedo de que estudiara y me convirtiera en un gran hombre? Tengo toda una vida para quitarte. ¿Qué pasó? ¿Tenías miedo? Preguntó. Jaal y Zaha se puso de pie y aofeteó a Abidin y dijo, primero aprende a hablar conmigo, luego ven a mí. Hasta entonces, sal de mi vista. Cuando Abidin se fue, Jaal y Zaha llamó a Ifakat y pidió el cheque. Jaal y Zaha, a quien no le importaba la mentira de Ifakat, dijo, solo lo exasperarás con dinero. No volverá a entrar aquí fácilmente de esta manera. Ferit, que salió a preparar la cena con la familia de Iyar por la noche, respondió a las palabras de Seiran, si tu decisión es casarte, no puedo estar en esta casa. ¿Seguirás siendo mía? ¿En esta habitación como antes? ¿Mejor que antes? Responde. Cierra los ojos. Abre, mírame, Seiran. ¿Estarás conmigo o no? Él respondió y tomó su mano. Mientras Seiran, temblando de emoción, no sabía qué decir, Gulgum vio como la pareja se acercaba. Bajó con ella las escaleras sin revelarle nada a Iyar, que lo seguía. Cuando Seiran no respondió, Ferit dijo, no puedes. De todos modos, llego tarde, déjame ir. La respuesta es Seiran a las palabras, lo estaré. Estaré.